Cambiamos un poco el sentido de la asamblea, en atención aquí hablar de presupuesto en la situación en que estamos, en la variabilidad de los valores, en la incertidumbre que se genera a partir de no tener claridad sobre cómo vamos a estar operando en el 2024, en especial en todos aquellos insumos que son los prioritarios para nosotros, como gas, y con los en internet específicamente que viene mayorista, que son valores todos dolarizados, hablar de presupuesto no tenía mucho sentido porque podía durar 10 minutos lo que proyectáramos. Por lo tanto, apuntamos a hacer una asamblea centrada más que nada en objetivos a cumplir y poder socializar con todos los socios aquello que entendemos son los proyectos que vamos a intentar llevar adelante para el 2024. Todo esto condicionado a la factibilidad concreta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de real capacidad operativa que pueda tener la cooperativa. Este contexto nos pone en una dificultad que no es ajena a cada uno de los habitantes de la Nación, pero también está claro que la operatoria con las variables que tenemos nosotros que todavía no están definidas, en especial lo relacionado a cuánto va a valer el gas, qué valor va a tener el gas que entra dentro de una garrafa, qué valor va a tener el gas de redes, no nos permite hacer ninguna proyección concreta. Entendemos que lo que se está planteando, lo que se está diciendo, va en un camino de una fuertísima elevación de costos, por lo tanto tendremos que encontrar la manera de minimizar ese impacto para trasladarlo de forma directa a los usuarios, pero tendremos que hacer cuentas sobre elementos certeros que todavía no están claros. Bien, así que esto queda como un presupuesto que vendría a ser abierto, por lo que decís que hay muchas variables que sabemos que a partir de enero van a ir afectando a la cooperativa. Sí, qué sé yo, es tan difícil hoy hacer una proyección porque no hay todavía elementos certeros. Se estima una, ya está convocada una audiencia pública para el 4 de enero para tratar las nuevas tarifas de gas, no se puede participar en forma presencial, únicamente virtual, vamos a ser parte. Estas audiencias públicas, más allá de que uno pueda emitir opinión, no son vinculantes, por lo tanto el gobierno puede tomar nota de lo que se diga, pero hacer lo que efectivamente quiera, por lo tanto no hay una incidencia real en esas audiencias públicas. Sí va a servir para que tengamos una claridad sobre el panorama que se pretende desde la nueva gestión en el manejo del área energética, y bueno, sobre eso podremos sacar conclusiones, pero nunca antes del 4 de enero. Y en cuanto a lo que es telecomunicaciones, ¿cómo se prevé? Telecomunicaciones, lo poco que hemos podido ver, primero tenemos contratos que son todos en dólares, en cuanto a la previsión de internet mayorista, todos los insumos son en dólares, no solo aumentaron el valor del dólar, sino que aumentaron en dólares muchísimo todos los insumos. Por ejemplo, veníamos pagando 80 y algo cada modem, pasaron a valores de 180 dólares, y con la variación que hubo del dólar de 340 a 800, o sea, realmente la magnitud de los aumentos es gigantesca, y en este punto nos obliga también a reconsiderar los medios de comercialización que tiene Copetel, nos obliga también a en algún punto tener que trasladarse los costos a los usuarios, y encontrar un punto de equilibrio lo más factible posible de sostener, pero nosotros como empresa social no buscamos ganancia, por lo tanto seríamos competitivos en relación a tratar de sostener en el mínimo valor los costos, pero bueno, esto también implica necesariamente que va a haber aumentos en breve. ¿Y cómo continúa el tema de las instalaciones, Marcelo? ¿Cómo lo están manejando? Hemos suspendido las instalaciones nuevas, hay una tensión a buscar un punto de razonabilidad en cuanto a cuáles son los valores con los cuales nos vamos a manejar. Por lo pronto, hasta que no tengamos certeza de cuánto le va a costar al vecino la nueva instalación, vamos a estar suspendidos, pero tratando de encontrar rápidamente la puesta en marcha de estas nuevas conexiones. Nosotros hicimos migraciones y conexiones nuevas en forma gratuita hasta el 1 de diciembre, esto ya no va a poder ser más, está claro. Bien, así que muchas novedades para los asociados y para los clientes que se vayan preparando para estos cambios, ¿no? Sí, necesariamente esto creo que nos impacta en todos los órdenes de la vida, o sea, lo de competir no es algo específico ni excluyente, todos estamos en lo mismo, vemos cómo sube el combustible en forma tremenda, de un salto de un día para el otro, también lo vemos en los aumentos de los alimentos, todo lo que hace a la vida diaria, por lo tanto entendemos que la gente está en claridad de que este es un contexto caótico y que nada de lo que haga la empresa cooperativa, que es un poco una empresa de esta comunidad y es un poquito de cada uno de los socios, nada de lo que podemos decir hoy tiene un piso de realidad hasta que no tengamos más claramente los impactos en la medida que se están tomando, pero en principio está claro que va a haber aumentos muy significativos en todo. ¡Gracias!